Yo vivo en la gloria Y espero algo mejor Yo creo en la gloria Y espero algo mejor Veo cuando apague el ser Me pregunto si existirá Pero cuando no la veo Me pregunto qué va a pasar Yo creo en la gloria Y espero algo mejor Yo vivo en la gloria Y espero algo mejor Y espero algo mejor Veo cuando no la veo Me pregunto si existirá Pero cuando no te veo Me pregunto qué va a pasar Me pregunto si existirá Mi pregunto si existirá Pero cuando no te veo Me pregunto si existirá Me pregunto si existirá Me pregunto si existirá ¿Por qué no volverás? Siento la oscuridad No tienes que estar más, no debes subir más ¿Por qué no volverás? Siento la oscuridad No tienes que estar más, no debes subir más ¿Por qué no volverás? Siento la oscuridad No tienes que estar más, no debes subir más ¿Por qué no volverás? Siento la oscuridad No tienes que estar más, no debes subir más No tienes que estar más, no debes subir más No tienes que estar más, no debes subir más No tienes que estar más, no debes subir más No tienes que estar más, no debes subir más